La educación integral Que estamos invirtiendo en nuestras escuelas Y no solamente que en nuestras aulas Sean espacios más seguros En los que los chicos estén más entretenidos Más enganchados con el proceso de aprendizaje Sino que además No tengan un espacio donde Dónde jugar Y donde socializar Dónde estar con sus compañeros Porque todo eso es parte de la experiencia Que le tenemos que dar a los chicos en la escuela Entonces yo felicito Por ese tipo de iniciativas Al gobernador regional A las autoridades educativas Del colegio y de la región Y a las profesoras Profesores y profesoras que nos acompañan Y madres de familia Invitarlos a que Sigan participando de manera tan activa En el aprendizaje de nuestros chicos A los profesores que están acá A la maestra que están acá En verdad ustedes son elementos fundamentales Del trabajo que se hace con los chicos En verdad en manos de ustedes Está el futuro de todos estos chiquitos Los que están aquí Que son a su vez el futuro ¿No? El futuro de Chincha El futuro de Inca Y el futuro del Perú Entonces en ese sentido Gran responsabilidad que tienen Pero confiamos en ustedes En que vamos a poder seguir Todos haciendo un trabajo Por darles la mejor educación posible A nuestros chicos Felicidades por seguir Mejorando la infraestructura De esta escuela Que todos aprovechemos eso Y a seguir trabajando todos juntos En beneficio de nuestros chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias señor ministro Hacerles saber Y vamos a ayudar todos Con la cuenta Regresiva Efectivamente Ya tienen el martillo A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Eso Fuertes las palmas Por favor Ayudan ahí A sacar la botella Por favor Para hacer también El corte de cinta Y puedan Un único Y de psicomotricidad Un anhelo Y también un compromiso Que asumió nuestro gobernador El año pasado Y que lo ha hecho realidad Para beneficio De los niños De esta Institución Educativa San Antonio de Palo Efectivamente Realizan el corte de cinta Se encuentra con usted Justamente ahí también Esta corte Para brindarle A nuestros niños A nuestros políticos Un espacio muy especial Para que puedan desarrollar No hacen, no hacen, no hacen No hacen, no hacen Muy bien No hacen Listo Ya Y recuerdo hace poco Que vinimos por acá Nos pidieron Convertir esto Ellos tienen pues Su nomenclatura En un lugar lúdico Un lugar lúdico Es un lugar donde se juega Por supuesto Existe la La ludopatía Que es el vicio De la exageración De la exageración Pero esto es para que jueguen Y los expertos Siempre reconocen Que el esparcimiento El juego Es muy importante En la formación De los niños